¿Qué es la memoria histórica? Sino una reciente y que se olvida. Una de las razones por las que a nosotros se nos demoniza, se nos estigmatiza, es por tapar las vergüenzas que está ocurriendo con este gobierno. Porque las víctimas del terrorismo necesitan el reconocimiento que no se les está dando. Las víctimas del terrorismo fueron asumidas por Vox desde el primer momento, desde el año 2013-2014, cuando se inició esta andadura. En una época en que ya no estaba Zabatero, estaba Rajoy, en la que habíamos puesto todos una confianza en un cambio y veíamos cómo se continuaban las mismas políticas socialistas. Entonces fue el inicio de un pueblo diciendo basta. Basta por la unidad de España, basta por las víctimas del terrorismo y basta por muchas más cosas. El gobierno de España ha olvidado a las víctimas y premia a los verdugos concediéndoles la gracia de negociar el futuro de nuestra nación a cambio del apoyo para poder gobernar. En España somos muchos los que no vamos a permitir que se olvide a las víctimas y a sus familiares y por eso hoy, 31 de enero de 2020, iniciamos esta andadura de reconocimiento a las víctimas y a los familiares. Mientras que el resto de partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, cada día están haciendo homenaje ayer, mañana, pasado, mañana, por toda España, van a hacer homenaje especialmente a los suyos. Luego, una vez que terminan estos homenajes, se van a casa y siguen y se olvidan que esas personas que han sido asesinadas no son víctimas de un acto violento cuya finalidad era robarle la cartera o robarle el coche, sino que son víctimas del terrorismo porque han sido asesinadas por España. Por lo tanto, España entera es víctima del terrorismo y tenemos una responsabilidad para con todo ello. El homenaje no se puede acabar en un acto como el que tenemos aquí hoy. El único partido que ha llevado también ante el Congreso de los Diputados, y vamos a llevar los tribunales, la legalización de los partidos separatistas y también proterroristas, como es Bildu, ha sido Vox. El único partido que ha pedido explicaciones al Gobierno, no solo al Gobierno de Sánchez, no olvidemos que el Gobierno, el partido que más terroristas ha acercado a Vascongada, el partido que más terroristas ha sacado a la calle, se llama Partido Popular. Todos somos víctimas. Todos. ¿Por qué? Porque el que no puede hablar con libertad y se siente perseguido por unas ideas como son las nuestras, somos también víctimas. Y tenemos que luchar contra eso. Lo peor de ser víctima del terrorismo llega cuando tú ves como poco a poco los diferentes gobiernos de tu nación te traicionan. Los diferentes gobiernos de tu nación pactan con el mismísimo diablo, que son los asesinos de tus familiares, para formar un gobierno, y los diferentes gobiernos de España que ha habido lo han hecho continuamente en este país. Ese es el peor momento que puede tener una víctima del terrorismo, lo puedo garantizar. Son momentos duros que a nadie, a nadie, a nadie les apetecería de verdad vivir. Es una forma de que tienes que ver pasar la vida de una forma que tú dices, pero bueno, ¿y esto por qué pasa? Tenemos que ver a los asesinos de nuestros familiares, cómo son homenajeados cuando salen de la cárcel en el País Vasco y son recibidos como si fueran auténticos héroes. Rotulan calles y plazas con sus nombres. Tenemos que tragar con la idiosincrasia maldita de este país de ver a los cómplices y a los acólitos de esos asesinos y a los autores intelectuales de esos asesinatos, verlos en tertulias de televisión y radiofónicas de determinados medios afines y cómo muchas veces son tratados como hombres de paz. Os voy a decir una cosa, para mí no son hombres de paz, para mí son asesinos, simple y llanamente asesinos. Quiero agradecerle a Juanmi desde luego este detalle, a todos vosotros compañeros, este detalle que habéis tenido conmigo, pero quiero hacer extensivo este homenaje a todos ellos en un recuerdo realmente fuerte. Por eso, y como hago muchas veces, voy a hacer un brindis al cielo y voy a gritar muy fuerte ¡Viva España! Gracias.